Buenos días, bienvenidos a otro vídeo en el canal. Como veis estamos aquí en la caravana. La verdad es que aún estando en casa nos apetece estar dentro de la caravana para poder disfrutarla. Porque es como estar en una pequeña burbuja. Ahora que con todo el tema del virus parece que todo está mal, pues es bonito estar aquí en mi pequeño mundo. Bueno, hoy quería hacer un vídeo. Tengo una lista de vídeos, me hacéis muchas preguntas. La verdad es que intento responderos a todos. A muchos, lo siento si a lo mejor no leo los mensajes o los leo muy tarde o si no puedo haceros el vídeo que a lo mejor os he prometido. Pero la verdad es que voy desbordado e intento hacer lo que puedo. Bueno, aquí voy a decir mi opinión y las diferencias importantes de un motorhome. Por ejemplo, entre caravana, autocaravana y camper. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me pregunta y es verdad que yo al principio tampoco sabía la diferencia. Para mí una caravana, autocaravana o camper era lo mismo. Formas de llamar a una misma cosa. Y no, no tiene nada que ver. Entonces, empezamos por la caravana. La caravana es la típica, el típico casa vehículo que vemos que, bueno, que siempre tiene que ir a remolque, ¿no? Que es muy famoso en las películas, en las series americanas, ¿no? De típica así como de terreno con muchas caravanas. Pues eso es muy típico, ¿no? A ver, os voy a decir las cosas que tiene. A ver, la caravana para mí de las tres es, a nivel personal, un poquito el que penaliza un poquito más de las tres. Pero también es de las más baratas. ¿Por qué? Porque no es un vehículo en sí propio. Se necesita tener un coche para poder moverlo. Además, el problema que tiene es que a la hora de conducir no es tan sencillo. Tienes que ir un poquito más suave. Si hay nieve o viento o hielo. Entonces, es un poquito más delicado. Además, claro, el problema que tiene también que le veo es que, aparte de la conducción lenta, también a la hora de aparcar y tal, es un poco, necesita mucho espacio. No es tan sencillo. Ahora, cosas buenas que tiene, como digo, el precio, que es de lo más económico que encuentras. Lo bueno que tiene también es que puedes dejarla en un camping, porque normalmente la tienes que dejar en campings. Y luego puedes coger tu coche y moverte con total libertad por un pueblo sin tener, el problema de tener algo grande. O sea, eso es algo también positivo que tiene. Pero no nos olvidemos, como digo, que estás muy obligado a tener el camping. Porque al fin y al cabo no te dejan estar en cualquier sitio. No la puedes aparcar en medio de la ciudad, quiero decir. Ese es el problema que tiene un poquito la caravana. Luego está el camper, ¿no? El camper es lo que a todos al principio nos ha chiflado, porque al final es una furgoneta que está habilitada para vivir. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, es una opción media de precio. Es verdad que aquí estoy hablando de precio medio. Está claro que si te pones a mirar a una Marco Polo, pues te vale más que esta autocaravana. Porque al final es una top de camper. Pero bueno, si tú te la haces tú o pillas alguna Fiat Ducato Camper o alguna de estas, no te sale muy caro, te comillas. Al final, como digo, es una furgoneta para poder vivir. Opción precio medio, más o menos, entre las tres. Es la que tiene mejor conducción sin duda, porque es como si conduces tu coche. Es cierto que es la más limitada de espacio. Quiere decir que a la hora de dormir no tienes todo el espacio que quisieras. Y además, habitualmente, luego ya digo, la gente es muy manita y hace cosas espectaculares. Pero normalmente el problema es que no tienes cocina y el baño. Ahora, es verdad que digo, si coges la Marco Polo y por ejemplo cocina sale. Pero por ejemplo, el tema del baño, sí, veo algunas camper que tienen. Pero normalmente es raro ver campers con baño. Pero ya digo que aquí hay mucho manita y hay gente que te hace casas de lujo dentro del camper. Y luego estaría lo que es la autocaravana, que normalmente es la más cara. ¿Pero por qué? Porque al final, al cabo, tiene todo lo que la caravana y el camper no tienen. Al final tiene mucho espacio, es totalmente independiente. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, tú puedes tener placa solar, tienes tu... Sobre todo porque es una furgoneta... O sea, ¿cómo lo explico? Es una casa montada en una furgoneta, ¿sabes? Y viene ya así de fábrica. Entonces, lo ves que está todo hecho al milímetro, que está todo muy pensado, que está todo muy uniforme, no se mueve nada. Ya sabes que muchas veces en los camper cuando te montas, notas vibraciones y tal. Y aquí, por ejemplo, en esta, no notas nada de esto. Lo bueno que necesitas es que este es uno de los vehículos que puedes ponerle remolque, entonces puedes llevar bici. El tema del garaje, el garaje puedes ponerle muchísimas cosas. Entonces, es bastante importante en ese tema. Ahora, como os comento, depende mucho de lo que le guste cada uno. Quiero decir, si me viene una familia, yo qué sé, la típica pareja con tres niños, perro, y me dice Oye, es que yo quiero ir solo al camping y estar tranquilo. Pues oye, pues igual te conviene comprarte una caravana, la enganchas al coche, te vas al camping, la dejas allí y ya está, ¿sabes? Y te quita el problema. Ahora que me dice, oye, Julio, mira, es que yo no tengo el poder adquisitivo y solo puedo tener un coche. Pues entonces te digo, oye, pues pídate un camper que puedes conducir, ir a trabajar y todo, y encima puedes ir a hacer esas actividades. Que me dice, oye, Julio, yo quiero pegarme viajes, viajes, propias aventuras de autocaravana. Y no me importa porque ya tengo un coche y simplemente pues tengo la suerte de poder tener algo ahorrado y puedo comprarme una autocaravana, aunque sea de segunda mano. Pues entonces, ahí sí que te digo, hombre, es que si quieres pegarte viajes y quieres tener esa comodidad, pues oye, pues lo que más te conviene sería una autocaravana. Entonces, en ese sentido, es importante que sepáis diferenciar. Como digo siempre, lo mejor yo creo que es alquilarla, probarla, porque así vais a notar la diferencia. Yo te voy a decir que también es muy importante que la probéis por el tema del agobio, porque no todo el mundo sabe dormir y vivir en un sitio cerrado. Luego depende mucho donde viváis, porque, por ejemplo, ahora aquí en Andalucía que hacen 40 y pico grados, pues miradme, está todo abierto y estoy sudando. Que no hace calor, ojo, pero aún así no quita que aunque tú abres y haya ventilación y pongas ventiladores, hace calor, sobre todo en verano. Así que es muy importante el tipo de uso que le vayáis a dar, eso es muy importante. Nada, espero haberos ayudado, si tenéis preguntas, ponlo abajo, si queréis poner vuestra experiencia personal, ponlo abajo. Digo, esto ha sido mi forma de ver estas tres distintos motorhome. Como digo, me encanta que pongáis vuestros comentarios, me preguntáis cosas, porque al fin y al cabo yo esto lo hablo con mis amigos y no me cuesta nada hablarlo también con vosotros, que sois mi gente y también aprendo mucho de vosotros. Así que muchas gracias a vosotros también por preguntarme cosas y nada, seguimos disfrutando y aprendiendo cosas. Así que un abrazo y seguir disfrutando. Hasta luego. Hasta luego.